Estamos, estamos en París, París esta vez con Bertita. Salud, hola Bertita, ¿cómo estás? Hola, querida, ¿cómo estás? ¿Dónde estamos ahorita, a ver? En el momento en el Arco del Triunfo de París. Ahí está. Un lugar muy interesante. Tenemos al frente. Muy contentos, ¿no? Feliz de llegar a este bello país. Es París. A la Ciudad Luz, exactamente. Tenemos al frente el gran arco, el Arco del Triunfo que fue edificado por Napoleón en el año 1806. Y esto lo hizo en honor a sus tropas, a sus tropas legendarias, porque él siempre quería algo grandioso. Después de sus triunfos, de sus batallas, sus guerras, quería algo glorioso. Por eso le puso el Arco del Triunfo, ¿ah? Es una altura de 50 metros. Así que, bueno, vamos a intentar de subir, porque veo que hay mucha gente arriba. Vamos a ver, a ver un ratito. Exactamente. Y tenemos a nuestra turista haciendo esta vez el paseo al Arco del Triunfo, ¿ah? En el recorrido. Sí, bueno. Saludos siempre para Lima y ya nos estamos... Un saludo para todos mis familiares, mis amados hijos, mis parientes, mis besos gigantes. Eso. Para toda la gran familia, ¿ah? Nos vemos más luego. Chau, chau. Chau. Chau.